¡Vamos! ¡Oye que es amor! Antes de salir de mi casa ¡Vamos a venir! ¡Lévate otros años! ¡Vas a representar a todos tus años! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Siempre! ¡Vaya! ¡Ese te va a pasar el amor de mi vida! ¡Felicidades! ¡Con el pequeño y tranqui! ¡Con Chavoche! ¡Felicidades por el pequeño y triste camino! ¡Concitos con los benditos! ¡Vancha a Nelly! ¡Venvenida aquí! ¡Felicidades! ¡Vaya se va a pasar a la personalidad! ¡Vaya! ¡Yo pa' mi serrán! ¡Tatito morrísimo! ¡Siempre, siempre, patrocinio! ¡Siempre, siempre, famoso! ¡Avispa! ¡Flepper, chomping, carpi, chante, mucho! ¡Loca! ¡Felicidades por el pinocho! ¡En Misa! ¡Chapulín, cocina! ¡Probar el peso de encierto! ¡Tres minutos para los cuatro! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Súbala! ¡El panque çen de churro! ¡Os tira laADOR del mas열... ¡Vaya la ex! ¡S shady cabeza! ¡La partazera te loco en la kat ariseana! ¡Es mamita cheta! ...de prima... ¡Siempre! ¡Ayonga! ¡Ayonga! ¡Ayonga!